La ciudad de Friburgo es famosa por sus 15 puentes, como el de San Juan sobre el río Sane. También es uno de los puntos del circuito de golf urbano de Friburgo. Esta actividad entusiasma por igual a residentes y turistas. Además, es una gran oportunidad para visitar los rincones más bonitos de la ciudad. Es muy divertido. Así se puede conocer la ciudad jugando. Es entretenido. Realmente una gran idea. El centro histórico descansa sobre un acantilado de 50 metros de altura. Friburgo presenta desniveles que alcanzan los cientos de metros. El despeñadero sobre el que se ubica la capilla de Loreto es otro alto en la ruta de golf urbano. Este es el mejor lugar. Hay unas vistas fantásticas de la ciudad. Es realmente muy bonito. La catedral gótica de San Nicolás es el distintivo de la ciudad. Los 150 escudos presentes en su techo dan testimonio de que fue erigida por ciudadanos ricos. Los vitrales de estilo modernista son célebres. La catedral también es lugar de paso de peregrinos, pues el camino de Santiago pasa por Friburgo. A 75 metros de altura hay una plataforma panorámica. Es uno de los lugares favoritos del guía turístico Paul Raita, por su vista sobre la parte inferior del casco antiguo a orillas del río Saane. Aquí hay lugares muy interesantes porque conservan el mismo aspecto que en la Edad Media. Friburgo es la ciudad medieval mejor conservada de Suiza. En la parte baja de la ciudad están las construcciones más antiguas. El puente de Berna y muchas de las casas aledañas son del siglo XIII. Desde 1899, un ferrocarril de cremallera conecta la parte alta y baja de la ciudad. El funicular lo utilizan tanto residentes como turistas. Un dato curioso, la locomotora es propulsada por las aguas residuales de la ciudad. En la parte alta se encuentra el ayuntamiento del siglo XVI. En las casas de los alrededores vivían antiguamente los ciudadanos más acomodados. Ahora hay muchos cafés y locales comerciales. Frente al ayuntamiento se celebra el mercado semanal. Los agricultores regionales venden aquí sus productos, especialmente embutidos y queso. Típico de la región es el tradicional pan de azafrán o cuchol, que suele comerse con mostaza agridulce de Benichon. En el mercado también compran los chefs de la ciudad. En Friburgo hay más de 10 restaurantes condecorados, como Le Pégol, que fue incluido por la guía gastronómica Golmillo, entre los mejores de Suiza. Somos muy abiertos y sabemos adaptarnos a las épocas. Pero también respetamos la tradición y los buenos productos de nuestra región. Ese es nuestro punto fuerte. Friburgo también es un lugar atractivo para los jóvenes. En esta ciudad de 38.000 habitantes viven unos 10.000 estudiantes. Me gusta Friburgo porque se puede estudiar en dos idiomas. Es la única universidad de Suiza que ofrece formación bilingüe. Yo estudio idiomas. Para mí es como un dos en uno. Puedo aprender bien francés y seguir estudiando en alemán. Y esto me resulta muy agradable. La formación bilingüe atrae a estudiantes de toda Europa. Y a la vez, tiende puentes entre la cultura francesa y germana.